Tus preguntas nos importan. Preguntas precisas que Nueva Empresa responde en pocas palabras. En una negociación, ya sea con personas extranjeras o personas nacionales, es correcto advertir a la persona con la que se está negociando que nuestro precio es inamovible por los costos que manejamos. Liz, muchas gracias por su pregunta. El precio es solo uno de los elementos en una negociación. Hay varios otros que pueden influir. Negocie otras ventajas. Tiempo de entrega, volumen o condiciones de pago. Si su producto tiene una labor y calidad indiscutibles, mantenga firme su precio. Prepárese para la negociación y tenga a mano todos los datos sobre sus costos. El plantear claramente sus costos facilitará la negociación. Si quieres hacer conocer tu negocio y contactar nuevos clientes, hazlo en Nueva Empresa. Regístrate gratis. Mi pregunta es, ¿qué es una negociación basada en principios? FROILAN es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando las dos personas comparten algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses opuestos. Todas las respuestas de Nueva Empresa son enviadas vía correo electrónico a las personas que realizan las preguntas. ¿Cuándo puedo ceder y cuándo no en una negociación? Marilin, es fundamental que usted calcule con anticipación hasta dónde puede ceder en una negociación. Piense en una negociación como un juego de tira y afloja. Cuando usted cede, gana una ventaja y crea una obligación con la otra persona para que después cedan ante usted. Una estrategia que puede seguir es mostrar que cede en algo inesperado cuando esto ya estaba en su cálculo. Así logrará obtener lo que buscaba sin ofender a la otra parte. Si su negociación, pese a que ambos muestren voluntad de ceder, se encuentra atascada, es recomendable buscar una salida rápida sin presión. Piense en el largo plazo. Más vale un beneficio futuro sólido que una ventaja pasajera inmediata. Nueva Empresa atiende tus consultas en los siguientes teléfonos. 651-70-223 hasta el 651-70-227. Sé parte de la comunidad Nueva Empresa. Haz conocer tu negocio. Encuentra nuevos clientes y proveedores. Elige los cursos que más necesitas. Resuelve tus dudas y utiliza las herramientas y técnicas que están a tu alcance las 24 horas del día. ¿Dónde? En www.nuevaempresa.com.bo La primera plataforma boliviana de servicios disponible para ti en todo momento. Para hacer más y mejores negocios. En el próximo programa... Barnizar, mamás. ¿Ah, sí? ¿Puedo verla? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi mesa? Tiene que secar, tiene que secar. Ustedes están atrasados en el trabajo. ¿Y qué de las sillas? ¿Qué? No, no, no. Un momentito. Eso tenía que hacer el Octavio. Hace tres días que no aparece Cananta. Pero yo no puedo esperar, don Lorenzo. Tranquilícese, tranquilícese, por favor. Si terminamos de acuerdo al cronograma, les voy a dar un bonito por cumplimiento. ¿Qué les parece? Tranquilísimo, don Pinito. Ya voy afinando su lapicito. Pero qué maravilla. Está precioso. Felicidades, don Lorenzo. ¡Nueva Empresa!